¡Suscríbete! ¡En el coloce de Santa Úrsula y los tusos del Pachuca, dando la cara por el fútbol mexicano! ¡Va a sonar el silbatazo, se prepara el disparo! ¡Y el Pachuca! ¡Le refiguran los cancerberos! ¡Se llegaron a esta final! ¡El Pachuca! Pequeño diálogo. Juego mental, señor. O gran diálogo. O juego mental. Sobre la línea, le dice el árbol. ¡Se inca! Todo eso es en contra de la cabecita. Ya, aquí viene el otro show, ¿no? ¡Déjalo, profe! Le dicen, ¡déjalo, profe! Se tiene que levantar. ¿Por qué levanta, se va a echar? ¡No, no, no, no! ¡¿Por qué no puedo?! ¡No, no, no! Pero es por... ¿Por qué la malca? Nahuel no entendía por qué todo eso... ¿Sí o no? Sí, influye. Y la falla cabecita. Se cobró el penal. Hasta que se ejecutó, ¿cuántos minutos pasaron? Tendría que ser un error óbvio, manifiesto del árbitro. No es el criterio. No lo es porque se ha discutido. Bien de Dávila, bien de Dávila con la izquierda, con la izquierda. ¡El disparo a la guerra! Se nos dice que se baja penales. Calavera, abajo a la izquierda. Adivide el penal, lo ataje. Haciendo una gran atajada, llevaba velocidad, Betón. Sí, pero se lo enseña, ¿no? Se lo enseña Dávila. Y no lo tira muy angulado, muy bien. Lo que tú dices, a ver, Calavera es... Acá viene Acuña, la pelota dentro del área. Puede venir con el centro. ¡Ya lo hace el cabezazo! ¡La pelota no entró! A ver, a ver... La pelota, el palo. Iba para adentro. Rebasa la circunferencia, el cien por ciento. Ahí está Israels Valenciano. No está en línea, obviamente, porque está en la jugada. Aquí, aquí, aquí. No entró. No entró todo. Ahí está ahí. Pero la toma no está. Pero la valla mide eso. Y rápidamente, con el despeje, el árbol. Arquero no estaba en su posición. Todavía San Luis. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del San Luis! ¡No estaba Camilo! ¡Por eso, el despeje de Carlos Felipe fue rápido para sorprender! Y Alex Aguinaga, ¡qué victoria está sacando! Mira esto. No estaba ni adelantado Jurado, ¿no? Pero... Mucha confianza, Vicconi, ¿no? De meter un pelotazo de 70 metros, casi. Y después, mira Jurado, la mató como... Como un crack, ¿eh? ¿Cuánto más va a dar el señor Río? ¿Tres minutos? Bueno, el partido le sirve para sacar conclusiones por parte de Morelia, que hicieron el reto que se mejor ha prendido, ¿eh? La marita para Villar. Por Almagara era... al Cobro. ¡Gol! Como le tapan al arquero, también le tapan a él. Cobra, Vázquez, Bellado... Iba, y solamente iba, a hacer un golazo. Se lo firmo, pero el hombre samurano pegado al palo, con tremendo salto. Evitó la anotación. Bueno, ya lo habíamos dicho que... El contacto es la apreciación del árbitro, tal vez muy rigorista, pero tenía su argumento. Tenía elementos del partido, y vean qué bonito le habla. Atención, porque miren, el empate lo falló. Lo falló increíblemente. Guzmán lanzó fuera. Guzmán lanzó fuera. Y Julio González le dijo, a la hora que quedas lo vas a fallar. ¿Y qué creen? Que no falló. A la hora que quiso y lo falló. Le ganó González el juego mental. Y ahí vemos a Pardo dándole ánimos. La cruzó demasiado. Moncález se aventó 18 cuadras. Dermegia dice que se juegue y llega el centro. Talavera gana. Y a ver si le mete... Mira, mira, Talavera, Talavera. Un homenaje. Mira, Inmortal. Agarra la Talavera. ¿Qué se siente? Gati, Guilla. ¿Quién es, Talavera? El Inmortal revivió no solamente de colores, se mete mal. No. Te echaron a perder. Responde a Talavera. O sea, lo mejor del partido. Talavera, Talavera. Para que te la das. Hizo un showman. Yo me voy con Talavera, me voy. Vamos a quedar afuera. Sí. Dos goles en los últimos seis partidos ante Pumas con récord de cuatro victorias. Y dos derrotas le entregaron desde acá. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Del Diablo! Carlos. Los muchachos de Xolo regresaron exactamente. Se equivocó muy bien el empate. ¡Gol! 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 Un gol de vestuario. Con un error gigante de un error. ¡Cabecita! ¡Cabecita! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Máquina! ¡Golete así la pasión! Y se agarran a cuchillazos, el otro se lesiona. Total que... ¡Abus! ¡Abusado! ¡Abusado! Me asustó, pero bueno, mañana le va a doler mucho porque después de tanto tiempo de no jugar al fútbol, estas caídas, y a su edad también, pues ya... La pelota a Carlos Darwin. ¡Es para la verdad! ¡Kikolin! ¡Kikolin! ¿Qué pasa? ¿Algo pasó? Era algo ya planeado. Nanakati Hernández, que además de que se desmañana todos los días... ¡Cuidado aquí! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Alondra Ubaldo? ¡Gol del Puebla! ¡Gol del Puebla! Lo metió Andrea Ortega. Estuvo atenta a la falla de la guardameta. Y les madrugó. Hablando de madruguete, el Puebla está ganando a cero. Siempre sube el chileno el balón que vino elevado. Pasó la pelota por... ¡Gol! 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 ¡Gol!